Música ¿Cuántos meses ha pasado el mundo de quien? Música 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 Cuando me decías cosas al oír Cuando en el cuarto, cuando bailabas No sé si fuéramos un chingo Escuchándonos por río ¿Cómo dice? Tú me arregló mi sentimiento Te volviste mi ganamento Y ojalá que no les digas Con los chistes que me decían Y los ingresos No sé si fuéramos en mi corazón Solo vine esto Me dejaste llenañado Como un perro abajanado Como un perro abajanado You guys know this next part I want you guys to sing Como dice No sé si supieras cuánto sufrí Al detener de mí Sin importar lo que voy a hacer ¿Cómo dice? Jungaste con mis sentimientos No duermo, te quedaste en mi cerebro Y ojalá que no les digas Con los chistes que me decían Y los secretos Eso siempre llevo en mi corazón Solo viven esto No duermo No duermo, te quedaste llenañado No duermo, te quedaste llenañado ¿Cómo dice? ¡Sí! 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 Gracias por ver el video.